Vamos a jugar El Piso es Lava. Cuando yo diga que el suelo es lava, quítate del suelo. Y cuando yo diga, baila, ¡baila! ¿Están listos? ¡Baila! El piso tiene lava. El piso tiene lava. Prepárense para saltar. Salta. El piso tiene lava. El piso tiene lava. ¡Baila! El piso tiene lava. El piso tiene lava. Prepárense para saltar. El piso tiene lava. El piso tiene lava. El piso tiene lava. ¡Baila! El piso tiene lava. 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 El piso tiene lava.